6.5 8.57 minutos señores está con nosotros el doctor Euclides Gutiérrez Félix miembro del comité político del partido de liberación dominicana secretario de estado superintendente general de seguro de la república dominicana un gran historiador dominicano entonces vamos a conversar de inmediato con él Víctor Gómez Casanova doctor Euclides Gutiérrez Félix porque usted dice que la ley de partido es un disparate porque la ley de partido lo que va a ser va a ser vitalicio una serie de entelequias que hay ahí para que duren toda la vida que le cuestan millones de pesos al estado dominicano como cuáles el estado no, yo no voy a señalar los nombres el estado es el pueblo organizado inclusive muchos de esos aliados nuestros lo que hacen es coger el dinero y poner a los compañeros nuestros a votar ahí hay un dirigente político que sacó trescientos mil votos, noventa y seis mil votos y cuando fue solo que se fue del frente del PLD más pui bueno sacó tres mil tres mil tres mil bueno más pui entonces que es lo que vamos a hacer en Inglaterra hay ley de partido ni en Francia ni en los Estados Unidos todo eso es un invento para llenar abarrotar más de lo que está toda la burocracia dominicana y debilitar las instituciones básicas de nuestro país yo creo vengo a este programa que debía haber saludado a mis amigas y compañeras oyentes a los amigos compañeros y oyentes y a ustedes en particular a todos y a los funcionarios de aquí porque creo estoy convencido ahora venía viendo ese tráfico que hay desorganizado yo vengo de Mano Guayabo quiero saber que hacen tanques enormes y camiones con dos trailers a esta hora que llega la gente a su trabajo en todas partes del mundo eso se regula horarios de 6 de la tarde a 6 de la mañana vehículos pesados que transportan cargas que además le da empleo a mayor cantidad de gente si trabajan en esos horarios de la noche que es lo que estamos gastando combustible nosotros tenemos pozos de petróleo aquí hay gas nosotros fabricamos gomas de motores y de carros y nada aumentando las importaciones exacto y después devalúa el dólar bueno exacto aumentando las importaciones y a mi lo que realmente me preocupa es que se lo he dicho a mis compañeros a mis compañeros del comité político a mis compañeros con los que tengo el trato más íntimo que es casi con todo el OTAN bueno eso es un invento eso es un invento Julio que dice aquí que promueve el OTAN Julio y dice usted es el autor intelectual y líder espiritual del OTAN dice Julio el jefe del OTAN a mi lo que realmente me preocupa es que este país vaya a naufragar en manos del PLD porque no hay opción inmediata para gobernar el país que no sea el partido y si nuestro partido no se da cuenta que el destino del pueblo dominicano está en manos del PLD entonces fracaso del país doctor yo no lo voy a ver porque ya yo soy un hombre que está llegando a los 80 años no lo aparento porque a los pietos no se nos ve la edad pero me quedo viendo el que impidió la revolución murió de 96 doctor cuando usted asistió a la pasada reunión del comité político del PLD los medios le atribuyen haber dicho el PLD se está perreirizando en la República Dominicana no caben dos PLD es cierto que lo dijo ahora mi querido amigo Aristófano me quita la paternidad de la frase porque eso no lo dijo Juan Bosch eso lo dije yo después que Juan Bosch murió mientras Juan Bosch estaba vivo había una frontera estaba vivo había una frontera de llegar un poco más allá no estamos perreirizando a toda carrera a toda carrera yo tengo que aceptar la imposición de la mayoría de mis compañeros sobre todo no solamente del partido sino en el comité político aunque es el quien reposa toda la responsabilidad aunque se violen los estatutos usted lo tiene que aceptar aunque se violen los estatutos bueno pero a veces me quedo solo yo me quedo solo yo le voy a ayudar Monchi Fadur dice Monchi Fadur dice que lo único que le decía a Juan Bosch que me apoyaba con su silencio porque don Juan nunca votó contra mí nunca votó contra mí en el comité central del partido y ahí está mi compañero que hay una anécdota del relevo de una dirigente por otra dirigente que el secretario general del partido cuando yo propuse el relevo el relevo no de manera directa sino indirecta le preguntó que pasa don Juan con Euclides que quiere sacar a fulana del comité político dice bueno parece que Euclides la quiere sacar y porque no sé él tendrá sus razones y usted va a permitir eso Juan Bosch le dijo para mi satisfacción nunca he votado contra Euclides en este partido nunca he votado pero y ahora han votado contra usted ah no ahora me aplata a veces a veces me cae en mente ¿verdad? yo lo que hago es que me río porque ese tengo que jugar ese papel pero me preocupa pero buque aliado salga buque aliado para que preserve el patrimonio más importante yo quiero ser aliado suyo ahora lo dijo Leonel ahí en el acto que tú te juramentaste como miembro del comité central que te vi allá sentado cuando Leonel dijo que no hay ni danilistas ni leonelistas sino perelistas dijo es a ti que te estoy repitiendo es a mí lo que dijo en la vega cuando habló de la insurrección de los negros esclavos que no fue la primera insurrección de los negros esclavos esclavos de América del mundo nunca se había hecho una rebelión de esclavos lo hicieron aquí los veloces ahí en Igua ahí está en Igua en Igua Diego Colón entonces él dijo estoy ¿cómo fue que dijo? estoy citando a Euclide estoy citando a Euclide que es ello ¿cuánto? ¿le dio públicamente? sí, sí en su discurso y tiene ese trabajo mío que se publicó hace 20 años que se titula La Cimarronada en Santo Domingo en el siglo XVI publicado en francés en inglés en muchísimas revistas en la revista de historia de Cuba cuando se celebró el aniversario del centenario de la abolición de la esclavitud los dos primeros trabajos el de Moreno Fraginal y el mío en esa revista yo tengo aquí gente que me persigue por todas esas cosas pero a mí me gusta porque yo estoy acostumbrado a pelear yo no ando huyendo nunca Merton muy bien de inmediato Merton le va a preguntar de gamaño y yo quiero que Euclide se concentre en ese tema pero no yo le paso entonces porque él le va a preguntar yo quiero hablar también del relevo del PLD del relevo del país Euclide el grupismo viola los estatutos del PLD seguro y le hace daño siempre ha sido nocivo yo como PLDista puedo atacar institucionalmente el grupismo no sé si puedo atacarlo en tu organismo sí ¿en cuál organismo? bueno al que tú perteneces es que no se reúne ahora el comité central o pide una reunión con un grupo con 50 firmas ahora son 600 ahora son 600 para que no se pueda reunir bueno eso mismo dije yo estamos coincidiendo antes yo era un blanco tuyo pero después que me defendiste con la cuestión esta de cena el único que lo defiende a usted soy yo el único el único ni el comité político lo defiende a usted hay reconciliación Merto Merto tú volaste la tuya entonces ahora va él y después voy yo Euclide denme otro poquito de café sí café mira que es lo que pasa Euclide lo que hemos luchado por estas libertades realmente nos preocupa yo no estoy ya tan cerca de la muerte cualquiera se muere en cualquier momento pero me preocupa mucho el curso y el destino que están cogiendo los partidos políticos en la República Dominicana que hasta ahora lo tenemos medianamente intacto pero es que es el bipartidismo que está funcionando actualmente con un posible descarabro de uno por la soberbia de un grupo de personas que no entienden quienes son los relevos parece que el PLD lo está entendiendo y yo creo en la alternabilidad ahora si esa alternabilidad tratan siempre de desacreditarla la percepción puede más que la realidad se nos fue Camaño se nos han ido perdón que tú vienes Merton lo estoy ligando las dos se nos fue Camaño lo que quiero decir que usted entiende que va a pasar en el partido de la liberación dominicana si Danilo Medina no se reelige y que usted entiende sobre la sentencia del tribunal que ordena que ordena los restos de Camaño sin hacer ninguna investigación científica que vayan al Panteón ya terminaste Merton yo he dicho dije en día pasado cuando me hablaron del asunto de la eso es un mamotreto jurídico la ley de los partidos eso no tiene ningún sentido y así como lo digo aquí lo he dicho en el comité político y tal vez influido para que no se le haga caso que espero que no se le siga haciendo caso a usted lo oye dije que la tarea inmediata del PLD ahora es que Danilo haga un buen gobierno porque el gobierno que preside Danilo Medina Sánchez es el gobierno del partido de la liberación dominicana quien lo postuló a él fue el PLD que él tiene que hacer un gobierno eso que está haciendo que es extraordinariamente acertado que es de activar la producción del país en el aspecto agrícola y también en otros aspectos pero fundamentalmente en el aspecto agrícola que ayer o antier me dijo que quería que yo fuera con él a Montecristi para ver los trabajos que se están haciendo allí en el área de lo que era la antigua Grenada Company que ahora incorrectamente se llama la Cruz de Manzanillo es la Cruz de Palo Verde la Cruz es un paraje de Palo Verde que ya es un distrito municipal no debe llamarse Cruz de Manzanillo es un distrito de Manzanillo está a 40 kilómetros de distancia se llama la Cruz de Palo Verde Palo Verde y Palo Verde pertenece a que a Montecristi saluda a la familia de Palo Verde un distrito municipal de ahí yo me crié ahí señores mi padre fue y un grupo fue de los que hicieron todas esas fincas ahí yo me crié ahí fui maestro y fui músico y chofer de camión y de tractor por eso es que la gente me conoce por ahí como la palma de su mano bueno hacer un gobierno que le dé trabajo a los dominicanos elevar la producción darle salud y vivienda esa es la tarea que tiene este gobierno y el partido pero Melton te pregunto que pasaría entonces si nosotros hacemos un buen gobierno no vamos a dejar de tener el apoyo del pueblo que todavía ahora con este discurso que Danilo pronunció en Cuba aumentó la popularidad de él y del partido ahí está en las encuestas que hacen que la encuesta para mí es un método científico moderno con sus con sus bemoles como decíamos los músicos tú fuiste músico con sus bemoles y creo que es un bemol ustedes viven hablando de eso es un bemol también todo eso son alteraciones en las notas musicales y una destrucción de las alteraciones bueno entonces entonces ahora las encuestas yo digo que tienen sus bemoles porque Juan Bosch era un mago de las encuestas cuando aquí no se habían hecho encuestas nunca Juan Bosch venía de Cuba y de México y de Venezuela donde habían hecho encuestas las conocía y sabía como se hacían y las tenía siempre como reservas y después me enteré que Balaguer por igual no tenía la experiencia de Juan Bosch pero Balaguer era un zorro político no era bueno ni malo era un político profesional con los criterios de su vida y de su época y Balaguer las tenía también y yo le dije ¿qué hace usted con eso profesor? me dice guardarlas ahí y las veo siempre las ve para él coger la dirección que creía entonces si las encuestas nos favorecen ahora no hay oposición en el horizonte inmediato porque el PSD no va a componerse jamás ojalá que se compongan y sea un partido de oposición y es un número importante de la población dominicana el PSD es más del 40% puede ser el 41 el 42 se le pueden pegar otros y el partido reformista no el partido reformista desapareció porque Balaguer nunca hizo partido eso me lo dijo el amigo pero usted nunca ha construido un partido sobre las fuerzas sociales del trujillismo Balaguer conquistó el poder lo del relevo por la no reelección bueno yo no creo que hay que hablar de eso ahora el relevo de nuestro partido está ahí quienes somos ¿eh? no pero está hablando del relevo bueno no estoy hablando del relevo el relevo del partido está ahí hay una playa de jóvenes compañeros más jóvenes que nosotros comenzando por el mismo Francisco Javier bueno eso es parte tú dijiste que yo era víctima de eso claro cuando se comenzó el ataque de participación ciudadana contra mí hace dos años acusándome de haberme enriquecido de tener dinero pero yo tengo yo no iba a la escuela yo no fui yo no fui maestro tuyo en la universidad en una bicicleta yo iba en un carro fui a dos mil que costaba veinte mil pesos fui a del agua de acuerdo yo entonces ¿por qué estos muchachos que me conocen está Juan Bolívar yo no digo la señora que no es dominicana que habla por televisión hay dos señoras ¿cuál es la señora a la que se refiere? ¿cuál es? a una que nació en Chile hija de españoles que no sé cómo tiene la nacionalidad dominicana que viaja con pasaporte no que viaja con pasaporte español nació en Chile nació en Chile sí pero dominicana no es dominicana porque ella no viaja no usa pasaporte dominicano viaja con un pasaporte español no no pero lo que pasa es que acuérdese que en la constitución está establecida la doble nacionalidad pero ella no usa la dominicana usted puede tener cualquier diferencia con Nuria pero Nuria es más dominicana que cualquiera ha hecho aporte por este país tiene una trayectoria en este país usted tiene diferencias con ella pero no ella conmigo yo nunca he hablado de ella pero no se le puede cuestionar montar un programa de televisión a cuestionar la seriedad y la honestidad de gente que tienen 50 años en la vida pública de este país pero eso fue cuando lo de la luz no eso no fue no eso no fue no señor ella dijo ahí lo tengo yo soy abogado victor recuérdate de eso abogado de mi madre bueno el segundo millón de pesos yo me gané en efectivo fue tu mamá que me lo pagó eso tiene que decirlo aquí oiga porque digo porque si carmesina me pagó a mí hace 30 años 35 años un millón de pesos en efectivo con un pleito que estaba perdido que Balaguer le dijo ay pero ese muchacho cobra mucho dinero porque el estado me había pagado un millón doscientos cincuenta mil pesos con una demanda que hice contra Pilo Santelice tú sabes como fue que le dijo Balaguer a mami y quien es su abogado dice el doctor lo que anda para la mierda bueno no no lo que quiero decir pero toca a mí ahora miren la pregunta el relevo el relevo el relevo el relevo y el descrédito que le quieren hacer eso es una campaña le dije a mis compañeros le dije a Leonel Fernández Reina eso que están diciendo contra mí que me lleven a los tribunales que yo me he pasado cincuenta años hasta el niño tiene cincuenta y tres años ahí en esa mano que me lleven a los tribunales que yo voy a demostrar no solamente como me he ganado lo que tengo como lo he de dé y le voy a llevar cinco o seis de las familias más ricas y más prestigiosas de este país y entre ellos a los funcionarios de CODETER que me han pagado millones de pesos millones de pesos ya te tiene los libros sabes no estoy hablando de los libros porque los libros es lo que despierta mira yo tengo una satisfacción hermosísima que me van a permitir decirla yo no sabía que Estonia que es una antigua república una potencia tecnológica del mundo yo la pongo como modelo en mi programa no sabía que no que es una de las primeras potencias del mundo y el presidente de una de esas compañías la más poderosa Sky 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 lo crearon ellos fue un niño que trajeron ahí con dos años de edad a Sosua en 1939 los trajeron en un baúl porque los alemanes no dejaban salir esos fueron los cinco o seis mil judíos que Trujillo le dio entrada ahí están los Cody los Strauss toda esa gente resulta que este hombre leyó el libro mío Trujillo Monarca sin Corona y quedó tan fascinado porque soy el único que ha tratado el caso de los judíos le dedico cuatro o cinco páginas además diciendo cómo ayudaron al desarrollo de la agricultura de la industria rústica del ganado etcétera a los judíos porque ellos fueron los que trajeron aquí eso de la mantequilla en barrita el queso los embutidos productos todos esos fueron pero además la otra inmigración que vino al país que fue la española le ayudó a dar un salto cualitativo extraordinario a este país eran maestros científicos músicos el fundador de la orquesta sinfónica dominicana es Casal Chapí músico de primera categoría y los grandes profesores de la universidad eran españoles entonces yo trato eso este señor compró los compró en España 250 ejemplares de ese libro y lo mandó para Israel porque Trujillo es un personaje de la historia de Israel no lo sabían ustedes pero fue el único que le dio su régimen dictatorial fue el único que le dio asilo a los judíos que además recibió y le otorgó el gobierno dominicano no estoy diciendo que Trujillo era bueno ni que era malo lo que hizo lo que hizo en términos históricos le otorgó a más de 50 mil judíos en territorio alemán la nacionalidad dominicana y el derecho al uso de un pasaporte y pudieron salir salieron de allá lo de la sentencia Euclide yo quiero preguntar que sea lo siguiente entonces no quiero tocar el tema de Camaño porque si alguien tiene autoridad para hablar de Camaño son sus hijos porque hablan su viuda que era su esposa la señora Acevedo viuda Camaño que es la que le corresponde ese título ese chichita ese chichita y a sus hijos que tuvo con Chichita pueden hablar los otros hijos que tuvo con otra persona con otra mujer pero los que tienen hay uno inclusive que es coronel del ejército y ellos dicen ellos que son los hijos de Francisco Alberto Camaño de Ño dice que eso no son los restos de su padre que hay un ADN pero Claudio dice otra cosa bueno hay un ADN que está ahí que está en manos del presidente de la república que el ministro de cultura no se va a atrever a dar una declaración de esa naturaleza si no está autorizado por el presidente que dicen que no son los restos de Camaño oí al procurador general de la república que dijo algo importante que él iba posiblemente a interrogar a los jefes militares de aquel entonces para conocer el destino de los restos de Francisco Alberto Camaño de Ño Francis fue apresado por el en ese momento teniente Almonte Lluberes señor es el general que yo digo ahora que era mi candidato para jefe de la policía hace años que era candidato fue apresado herido en la pierna derecha y le hizo lo saludó con respeto creo que la pierna derecha y aquí arriba en la cadera tenía dos tiros cayó y él lo ayudó a levantarse y le hizo el saludo militar lo subió allí y le hizo el saludo militar que eso es una expresión de respeto porque Camaño era un prócer de la república se lo entregó a Castillo Pimentel entonces llegó Castillo Pimentel mi amigo desde que era teniente guardia que no lo saludó yo hablé cuando le pusieron el nombre de él a la fortaleza en Contanza su hijo y su hermano me pidieron que fuera a hablar y yo fui el que habló allá Camaño y él eran compadres eran amigos eran amigos muy amigos y le había dado un tiro a un personaje importante empresario dominicano el chacar no era fácil era mi amigo por fresco también ahí en en la parrilla del malecón ahí donde yo vivo en Manu Guayabo me quedan todavía cien matas de aguacate que él me sembró que ellos son los mayores portadores de aguacate del país Euclide un civil y un coronel que le haga el saludo Euclide oye no déjame terminar entonces vino el chacar vino Manuel que yo le llamé la atención después cuando le tenías que hacerle el saludo como hizo Almonte Lluveres porque Camaño prisionero no es un prócer de la república fue el que el que encabezó este pueblo que por eso se respeta tanto aunque quieren respetarlo ahora lo respetan en todo el mundo al pueblo dominicano entonces a quien le corresponde establecer eso es a los hijos de Camaño si quieren oír mi opinión de un político militante nada de historia adorni todas esas pendejadas de todos esos títulos que yo no creo en nada de eso la opinión de un ciudadano dominicano es que donde están los restos de Pedro Santana no pueden estar los restos de Camaño y pueden estar los restos de Juan Pablo muy bien hay un tema de mucha actualidad que lógicamente tiene que ver contigo y quisiéramos plantearlo de la manera más como más clara como superintendente de seguros hay una campaña demasiado agresiva tratando de demostrar que fue incorrecto lo que tú hiciste con lo que pasó por fin se refiere a eso yo era el único que lo defendía yo lo había defendido todos los días diciendo que es una barbaridad además ningún periódico se ha hecho de coder ese periódico que es un pasquín eso es de este muchacho pellerano ese periódico ese periódico es de mayor circulación aunque sea de mayor circulación ese es el pasquín que es lo que pasó que lo hiciste con Camaño si lo diría un amigo suyo Adriano Miguel historiador no es amigo mío ya no puede insultarme en el periódico él dice un abogado viejo trujillista digo tengo 53 años y he ejercido la profesión él nunca ha ejercido la profesión se han pasado del gobierno del PSD es verdad fue que fue en ese tiempo en proceso de liquidación que había estafado al estado dominicano porque la reserva técnica de 24 millones de dólares que establece la ley se la llevaron del país y la tienen en unos bancos de por ahí el que habla como dueño de seis meses un convicto ¿a cuántos años de prisión fue condenado? ¿qué tiempo pasó en la cárcel? entonces va a salir de ahí a cuestionar mi gestión que está avalada y apoyada públicamente por todas las compañías aseguradoras de la República Dominicana ¿quién tiene más crédito? el sector asegurador que maneja 30 mil millones de pesos al año por primera vez o esta señora y este periódico el libelo eso es un libelo que vamos a los tribunales que me demanden en los tribunales no hay una sentencia así el tribunal constitucional el tribunal contencioso administrativo no tengo entendido no tengo entendido que hay no mi hijo estás equivocándote en eso desde hace tiempo hicimos las pases tú no sabes de eso tú no sabes de eso no hay ninguna sentencia mi hijo no hay sentencia perdóname 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 José perdóname don Euclides estoy no hablé de sentencia dije que está en justicia no está en justicia bueno no hablé de sentencia dije que está en justicia está en el tribunal oye mi hijo está en justicia un pedimento que ellos hacen de entrega de documentos y tú no le has entregado no me he negado nunca pero ellos no quieren eso eso es un chantaje pero ellos no quieren documentos viejos que son los papeles actuales dicen ellos yo le puse ellos llevaron dos fotocopiadoras que estaban ahí que se las llevaron le puse ahí con todos los papeles que ellos quieren son papeles que es lo que ellos quieren que es lo que ellos quieren oye ese es un chantaje contra el gobierno nuestro contra mi compañero Danilo Medina eso es un chantaje para obligarlo a que Danilo me diga que le entregue 600 millones de pesos o yo puedo entregar 600 millones de pesos así tú no sabes que esa oficina es una ley que la regula y la maneja doctor la 146-02 doctor y por qué y el único responsable de ese proceso de liquidación soy yo que respondo con mi libertad y con mis bienes si me equivoco dice esa ley yo he sido elegido dos veces miembro del tribunal disciplinario de azar que es la asociación de superintendentes de seguro de toda América por mi conducta por mi conducta nunca en la vida un superintendente de la república americana lo habían hecho miembro de un organismo de dirección continental doctor y por qué se están equivocando también los extranjeros doctor y por qué el comité político nosotros sabemos aquí que hay unas relaciones fácticas que se manejan al margen de lo que se publica en los medios por qué el comité político nunca se ha solidarizado con usted en este caso no pero no porque no hay nada todavía eso no son más que chismes sí pero mientras tanto hay una campaña ah no pero que vaya a los tribunales ellos están en los tribunales vamos a esperar que los tribunales ya ahora fue la última audiencia ya se cerraron los debates la semana pasada vamos a esperar ustedes en el comité político no pueden llamar a los tribunales sentarse con ellos yo no quiero que usted discute ahora después ahora nunca te has regalado entregar los documentos que ellos piden nunca a ninguno a nadie se le entrega se le niega es una oficina pública y qué secreto puede tener una oficina pública mañana hoy se celebra la segunda el segundo encuentro bilateral entre Haití y la República Dominicana qué expectativa tiene Euclides Gutiérrez sobre esa negociación con ninguna con Haití qué puede pasar ahí nada va a pasar todo eso es un plan preparado que se viene ejecutando hace 30 años que yo le estoy denunciando ¿un plan de qué? para unificar a este país con Haití cargarnos nosotros el problema haitiano ahora Danilo paró momentáneamente eso con su posición valiente responsable en Cuba que cuando se iba le dije ten cuidado que eso es una trampa ¿qué querían hacer? oigan y ustedes saben los que poner a Raúl Castro Rus hermano de Fidel Castro presidente de Cuba a decir que están al lado de Haití y poner yo no voy a decir al señor Maduro que para mí es un principiante con todos los méritos que pueda tener y la política es un oficio así como ustedes tienen este oficio son comunicadores la política es un oficio como ser médico o evanista ser evanista es un oficio que tú no lo aprendes de un día para otro bueno pues pusieron a un sirviente de una islita que es más chiquita que Cotuí a hablar en nombre de América para que condenaran a la República Dominicana y le salió le salió el gallo respondón creen que Danilo era un pendejo que lo ven que es ello que Danilo no es un orador como Lionel porque no es su carrera es lo que es economista no es un orador profesional como yo que lo soy pero les respondió donde tenía que responder y como tenía que responder y lo aplastó a todos porque por eso después se retrataron con él Raúl lo invitó a ir donde Chávez al homenaje a Chávez tan retratado Maduro y Correa que le dijo cuenta con nosotros que siempre apoyaremos al pueblo dominicano con ese aplastamiento que Danilo hizo en la cumbre de la CELA que ganamos con eso bueno lo primero es que vamos a terminar de quitarle la careta a todos esos farsantes que están aquí dirigiendo la vida moral de este país haciéndole el juego a los norteamericanos pero nosotros no podemos más que a nadie óyeme bien óyeme bien que tú eres un muchacho muy inteligente los dueños de Haití políticamente ahora son los Clintons la planta radio de teléfonos más grande de Haití y la única que hay es de los Clintons ustedes lo sabían 90 millones de dólares tiene invertido ahí Haití no es un estado no es nada todo eso es mentira lo dijo Juan Bo es un conglomerado humano nada más que por razones políticas tengan que decir que una delegación del estado haitiano lo que hay gobernando haitiano es una pandilla de asaltantes comenzando por un hombre que baila en cuero en la televisión ¿cómo usted evalúa el trato que le dio Trujillo a Haití en los 30 años de dictadura en las relaciones Haití república dominicana y la tiranía yo tengo una yo conseguí ahora después de más de 40 años un documento que lo voy a publicar mi libro va ahora a su quinta edición ese documento lo tenían agachado ahí ¿cuál? ¿el de Trujillo Monarca sin Corona? sí en el digo no lo tenían en un documento en el que se recogen yo se lo mandé a Alvarito Alvero que es mi amigo un día y al otro enemigo y vuelve y se hace amigo al otro día pero yo lo conozco bien él es Miguel Este de ahí él nunca bajó de San Miguel no conocía la capital él le mandé Capitaleño de pura cepa sí, sí Capitaleño él no salía de San Miguel porque no era tigre para salir de ahí había que salir a pelear nosotros somos amigos de Alvarito y yo también yo también me tenía indispuesto con usted pero ya somos amigos bueno, entonces entonces en el año 1939 dos años después de la matanza de Haciano del corte como se conoce que no fueron treinta mil fueron cuatro mil y pico nada más cuatro mil y pico sí, claro no, no, eso está ahí en los libros en los libros que los recogió Bernardo Vega que son muchos que son muchos son muchos pero son los que menos de los que mató Duvalier y menos de los que mató Kebró que eran haitianos son muchos es un crimen masivo que no tiene justificación tiene explicación histórica pero no justificación yo quisiera entonces déjame terminar entonces en ese año 1939 la primera graduación de doctores en Derecho de la Universidad de Santo Domingo en Santiago un grupo de creo que eran 18 y 19 entre los cuales estaba Ramón Fon Bernal chafa uno de ellos le preguntó a Trujillo Trujillo le hizo un brindis eran los primeros graduados doctor en Derecho Trujillo no era presidente en ese momento tenía un títer no estaba mozo peinado no era títer eran sus ayudantes y sus consejeros y Balaguer era títer decían los cívicos Balaguer muñequito de papel y después andaban detrás de Balaguer empezando por el primero que se inventó la frase bueno tú sabes quién es que era Santiago el único Balaguer me dio ese trato a mi de respeto aunque pasé cuatro meses preso cuando vino Camaño cuando Camaño mataron a Camaño yo tuve cuatro meses con mi sueldo ahí tengo que coincidir con él porque fui testigo de excepción del trato distinguido y cariñoso que siempre le daba a Euclide Gutiérrez y a Miguel Cuc a Fon Bernal que fue lo que Trujillo le dio no fue a Fon Bernal porque Fon Bernal no atreve uno de ellos le preguntó jefe y qué explicación podemos dar los dominicanos frente a la matanza de los haitianos Trujillo le dijo tengo las manos manchadas de sangre para garantizar la identidad y la soberanía de ustedes y de sus descendientes si los haitianos que creían que podían hacer las cosas como le daba su gana a partir de ese momento saben que no si unifican este país saquen a Duarte a Sánchez y a Mella de los lugares donde están porque para los haitianos Duarte Sánchez y Mella y Luperón representan nada absolutamente porque le han hecho creer al pueblo dominicano o a una parte el sátrapa dice no sabe lo que quiere decir sátrapa calificativo es un calificativo de reconocimiento un sátrapa es un sabio malicioso que gobierna un país con manos maquiavelo o algo así todo eso junto que Trujillo era un analfabeto que no sabía leer ni escribir Trujillo leyó se le decía a los gobernadores de provincia de Persia de Persia el sátrapa así se le llamaba a los gobernadores de la provincia Trujillo leyó 11 tomos de 600 páginas cada uno o más de discursos mensajes y proclamas escritos por los intelectuales de más nivel que ha tenido este país él los leyó se lo confesó en la entrevista ¿cómo se llama el papá del ministro de interior de Cuba? a Vallenilla a Vallenilla ¿cómo Trujillo manejaba las relaciones con Haití? ¿lo veía como una oportunidad? no, no, no mandándolos los mató y los compró los restos se los pagó a los haitianos y a partir de ahí hasta Duvalier puso todos los gobernantes de Haití y los puso Trujillo finalmente finalmente Euclide para que nos deje tu visión sobre lo del comité político y una pregunta Euclide cuando se produjo la plenaria del congreso en Orge Botello en esa plenaria se iba a aprobar en lo que tú estás haciendo la pregunta déjame en lo que tú haces la pregunta déjame tirame un selfie con el doctor déjame un selfie doctor yo no sé de hecho yo le digo walkie talk doctor usted no usa celular todavía en la plenaria yo lo uso aquí cuando me llame el presidente eso es lo único que yo uso abre un maquino que te llame en la plenaria en la plenaria en la plenaria del congreso 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 estaba establecido ahí se iba a aprobar que el secretario de organización y el secretario de asuntos electorales iban al comité político de manera automática eso eso era un hecho que iba a pasar ahí entonces eh se produjo una reunión porque tú sabes que uno tiene sus fuentes buenas siempre se produjo una reunión que muchacho él trabajó conmigo como cuatro años cuando era un aprendiz yo no lo voté él se fue con Rafferito se puso un grafo en la cabeza trabajó cuatro años conmigo trabajó cuatro años conmigo y tú sabes que no tú sabes que estaba estaba trabajando con un capitán de la malicia y de la truchimanería usted me está diciendo ahora él sabe todo lo que pasó en la reunión ¿dónde fue la reunión? la reunión la reunión fue de Lelina la reunión fue de Lelina entonces ahí lo que se ha planteado que un grupo 14 miembros del comité político que tuvieron como vocero a Euclide eran 16 eran 16 le plantearon al presidente Fernández que no aceptaban eso que no aceptaban eso y Euclide estaba entre las 16 sí, sí no, Euclide fue quien le habló pero Euclide moderó su posición Euclide fue quien le habló Euclide no actúa en contra de Euclide es un líder existe la posibilidad de que que le dijo que si él entra por una puerta se va por la otra de que Félix Bautista se presenta como miembro del comité político este miércoles no sé creo vi algo ahí que publicó César Medina que te escribieron muchísimas pendejadas de inventos de él porque que no tiene nada que ver con la verdadera historia de él yo lo quiero mucho pero no puede escribir en términos históricos cosas dando una afirmación que no es posible pero vámonos a esto Miguel Coco fue el que hizo con Balaguer el que puso a Balaguer a que nos apoyó a nosotros fui yo que me llamó a su oficina con ese que tú dices que le decían ¿cómo se llama? muñequito de papel yo no puedo ir a su casa y yo voy allá y estaba con Germán Emilio y tengo a Ricardo de testigo que estaba ahí cuando yo llegué y después fue y le pidió a Balaguer el apoyo para Daniel en segunda vuelta estamos tratando el caso de Félix Bautista estamos hablando del caso de Félix Bautista Félix Bautista no, ese nombre no se había mencionado ¿cuándo? la posibilidad de que aún así se presente no se mira Félix fue a hablar conmigo a mi casa con quien Félix trabajó originalmente fue conmigo ¿era chofer suyo? no fue por Leónel si andaba conmigo ¿era chofer de Euclides? él era asistente de Euclides era asistente de Euclides era cabo de la policía ¿félix era cabo de la policía? ¿félix le manejaba a Euclides? ¿qué? ¿cómo le ha dicho eso o eso? yo no lo sé pero está revelado ¿félix era cabo de la policía? y le dije ¿en qué año eso? y le dije a él Félix no, no en presencia de su hermano que es un peledeísta militante que no salió del comité Vigilio Vigilio bueno le dije Félix pero la decisión va a salir ahora en la decisión del tribunal electoral Félix yo esperé 17 años para ser miembro del comité político y era ¿y usted no fue del fundador? no, no yo soy fundador del partido y miembro del comité central pero no miembro del comité el político 17 años eran 5 no, no yo no era no, no yo soy fundador y fui el que propuso a Tonito para secretario general y fui fundador de vanguardia y ayudante de Juan Bosch y todo bueno pero 17 años 17 años ¿por qué? porque yo sabía y se lo dije a Don Juan una vez mientras usted esté en el cenit de su lucidez todos los demás ahí lo que tienen ser complementarios ayudante de usted ayudante complementario la experiencia oiganme Juan Bosch es el maestro político más grande que ha tenido América en toda su historia en toda su historia digo la misión mía aquí es cuidarle a usted ayudar a hacer el partido y cuidarle a usted personalmente como jefe de la seguridad y hacer el periódico con usted y con los colaboradores que comenzaron todos esos muchachos que vinieron después todo esto vinieron después así es ¿sabe quién hacía un papel muy importante en la en la relación de ese periódico Juan Basanta Joaquín Basanta el papá de Juan el papá de Juan el papá de Juan el periodista completo el esposo de Juan el periodista completo de mucho nivel argentino entonces yo le decía mi misión siempre es estar al lado de usted como le dije a Balaguer y ahora que usted le dijo a Feli no espérate no espérate le dije eso a Feli le dije a don Juan entonces Feli no va a aspirar pero espérate deja que él haga el background Julio yo le digo que él no aprendió porque yo no vengo a programar lo que él quiere él quiere que usted le ponga lo que él quiere que diga lo que él quiere como buen periodista bueno entonces mi amor usted debería poner a Toñito ahora al CP déjeme primer secretario usted debería poner a Toñito ya nosotros estamos retiradas nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el partido pero Toñito está claro no 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 oye oye yo quiero que Uclide me guíe en mi carrera porque Dios me necesita claro a todos los que a todos los que he guiado la mayoría han triunfado ahí y están triunfando le digo a a don Juan usted sabe por qué yo le digo eso porque Balaguer me preguntó que se lo voy a decir por primera vez a usted ¿cómo tú te llevas tan bien con Juan que es un hombre tan difícil y le dije tan difícil con usted profesor y cómo te llevas con él es riéndose digo tres pasos atrás a la derecha siempre no porque yo soy hijo, nieto y bisnieto de guardia ¿quién es el líder? ¿quién es el líder? ¿es Juan Bo? bueno aquí detrás de él entonces ahí en SCP yo tengo que ver dos líderes ahí Donel y Danilo no, no, no no, no, no en el D lo que yo tengo que ver a quién es que usted sube ahí porque esos líderes de su nivel que vuelan tan alto no cazan moscas pero se enamoran y bajan de las alturas y caen como se enamoró de muchísima gente que los llevó ahí que tuvimos que sacarlo tuvimos que inventarnos el mochismo para sacarlo ¿cómo acudir Euclide? varios, varios yo no tengo que decir Euclide tú estabas con la que sacaron Vicente Bengoa Vicente Bengoa Vicente Bengoa que tiene una pensión de un millón de pesos y el PLD se lo permite finalmente Euclide el PLD se lo permite esa vaina Euclide hay una situación igual que mato berrido que tiene una pensión de más de medio millón de pesos y el PLD se lo permite por eso pleito el PLD lo puso el embajador el embajador en Washington Euclide fue alumno mío Euclide era el grupo tuyo no, no era antes antes que tú Euclide finalmente ¿por qué Aníbal le puso el San Gru? porque yo soy San Gru y soy arrogante yo aquí me lo creo Euclide finalmente hay como 10 miembros del comité central que dicen que por la cuota de la mujer hubo una discriminación contra ellos yo no puedo tomar una decisión aquí decir una cosa que yo no he sopesado todavía pero tú ves que se debe evaluar se debe evaluar esa situación yo creo que sí Euclide por último ¿usted está de acuerdo que la cuota del comité político se utilice para llevar al comité político al comité central a familiares a hijos a socios ¿usted está de acuerdo con eso? ¿y amigos? no, pero él solo decide por mayoría el comité político está bien pero como a mí me exigen 10 años y a un hijo de otra gente no me exigen ni uno ¿o sea usted cree que eso está bien Euclide? no, yo creo que no está bien pero no hago yo con decir que no está bien vamos a cambiarlo si estoy en minoría a veces el dirigente que más se ha quedado solo en ese partido soy yo o sea usted es unitario usted solo ¿a quién usted propuso? no doctor no se vaya sin decirnos hay alguien a quien usted reconoce porque si trabaja con la verdad si hace un trabajo serio porque usted habló de Adriano Miguel Tejada de Nuria Piera de César Medina y decía están escribiendo pendejadas pero eso eso inventan hay cosas increíbles que se escriben en los periódicos aquí hay gente seria en los periódicos y en los medios tú puedes estar o no de acuerdo con ellos el día pasado me hizo un elogio Radamés Gómez Pepín que bebimos con las espadas cruzadas hace 40 años un maestro sí que es un maestro digo bueno hay que ver lo que Euclide dice Euclide es el único que dice en lo que él cree y él piensa y él lo dice y lo dice de frente se puede o no estar de acuerdo con él pero yo le reconozco mira ahí que mencionó uno el sol de la mañana el sol de la mañana ponga las condiciones y mudese ya Torre Amar hermoso proyecto ¿Qué?